Grupo Cero Televisión Hola, aquí estamos nuevamente en la alegre redacción, redacción de una colección que se llama Los cuentos de Norma, exacto, seguimos coleccionando los cuentos, seguimos con los cuentos, gracias a tu trabajo. El cuento de hoy se va a llamar tú, yo y una estrella. No tú, yo, tú, yo. Coma, yo, coma y una estrella. Ok. Cuando me dices, comienza. Adelante. Bueno, tal vez para un cuento sea necesaria una nostalgia que no llega a ser tristeza, que llega a ser solo una nostalgia por lo perdido. Pérdida insobornable que nos acucia desde el primer momento de la vida, cuando tenemos que dejar un recinto tan íntimo para pasar a ese encuentro sorprendente con una realidad que nunca nadie pudo imaginar y que se nos impone sin esperar ningún asentimiento de nuestra parte. No estamos aún en este mundo. Solo podemos ser avasallados por él y esperar que rápidamente la fiebre se transforme en agua de sudor, en vida alimentada que luego se escapa para poder estar en otra esfera incomparable y sorprendente que se instala en ese momento cuando el aire nuevo invada nuestros pulmones y el grito espere la pausa para hacer palabra. que sería la metáfora de todos nuestros fantasmas que se unían independientemente de nosotros, que copulaban entre ellos y que solo éramos el escenario donde ellos harían la puesta en escena. No te desprecié por la traición. A ella ya me la enseñaron los amigos y los perdoné. Te desprecié por tu falta de palabras sobre esa otra relación de la que estaba excluida. Y no precisamente por eso, sino por la falta que me impidió una vez más llegar a conocerte en tu cosa más lejana, la volatilidad de tu deseo, porque solamente, no solamente es cosa de mujeres ser volubles, sino que el deseo que rige la vida de todos los humanos también lo es. Más veloz que una fiebre andabas para mí en lo oscuro de mi sombra, entre las caricias y tu cuerpo, saltabas conmigo a lo improbable de toboganes que nos llevaban a alguna orilla, donde había cosas comprensibles y cosas incomprensibles, pero no nos importaban las orillas ni las costas. Nos quedábamos como ágiles nadadores en medio del océano, tratando de saber a dónde nos llevaría la corriente. La helada plata de una estrella nos señalaba el camino, pero no había grandes rocas en medio del océano, todo era llano y el único abismo eran nuestras miradas que nunca estallaban en escombros, sino que lentamente se abrían en nosotros hasta llegar a través de nuestro árbol carnal al árbol mortal que nos esperaba siempre en las noches y en el sol de los días. Abro los labios hasta sus húmedos huecos como vacíos sin palabras, escucho el leve rumor de las nubes y su silencio. Sobre mi cuerpo, tu cuerpo y todo era un follaje de un árbol de huesos tendidos, un árbol con raíces que se profundizaban hasta llegar a transformar lo improbable en una prueba más probable, en donde mi ropa se incendiaba y tu frente se mojaba ante mis ojos, dando las razones que nunca me importaba demasiado conocer. Tu cuerpo era claro para mí, pero tu sombra era una oscuridad insondable que nunca se alumbraba, teniendo a buen recaudo tus secretos siempre impronunciables, siempre navegando en la inexistencia, siempre una posibilidad ante un precipicio en el acto de amor que soportábamos con nuestros cuerpos alegremente. Hubiera podido aceptar tu clandestinidad porque también yo guardo mis silencios, pero parece que no soporté del todo que puedas ser sin mí en todo lo que es tu vida, una vida que tendré que admitir como separada para que pueda alumbrar también mi vida separada de ti. Fue innecesario, tal vez, tanto gasto de energía, donde no pude aceptar que éramos tres o más bien cuatro si contamos con mi desconocido por mí, ese que me habita sin yo saberlo, mi deseo que se libera en cada acción de lo que no tengo idea, pero que acontece más allá de mis razones. Pero anoche dormí sin ti, y esa fue mi pérdida. Me encontré al despertar con mis ojos mirándome en el centro blanco de su color de almendra, insomne con la memoria quemándome, despojada de ti, lejana, dejándome llevar por una ruta desconocida. Pero a la vez, sabiendo una cosa más de este sello de tu sexo en mí y de mi sexo sellando al tuyo, mi lengua se humedeció esperando que el hielo se derrita y queme de a poco todas las palabras, que esta vez se combinaron solo en esquemas conocidos, ninguna invención, ninguna nueva aproximación que nos juntara, ninguna palpitación desconocida en el espacio, solo el jadeo de la tierra bajo nuestras vestiduras, sin saber que cuando entrabas en mi cama, entrabas también en una inmensa jaula de vidrio que anudaba nuestras desnudeces, solo para desatar el río de la vida, mirándonos a través de las palabras. No fue traición, fue abandono, en ese dejarme sola frente al incendio de las ideas, frente a ese paisaje abolido, donde solo era una sombra que perturbaba esa manera de gozar sin mí. Pero restituyo el eje, vuelvo a centrarme, fue una emoción pasajera, solo un ardí de la sangre, mi cuerpo en tu cuerpo y mi cuerpo recuperando su alternancia, el cuerpo y esta nueva manera de pensarlo, esta manera de saber que somos dos, formados por una espiga de un trigo rojo que viaja por los canales de los huesos y que deja de ser lo que son para ser noche, bosques por donde la vida avanza, porque los cuerpos son un manantial sin sus noches, un manantial de soles esperándonos en una isla desierta. Tu cuerpo y mi cuerpo y la estrella, trayendo toda la extraterritorialidad que nos separa cada vez que ellos se juntan, quemándose en la vivacidad de algunos instantes que se suspenden en el tiempo, esperando otros instantes que ligeramente fugan de nuestras manos hacia otras comarcas donde el tiempo no existe, no en un lugar, sino en todo el espacio, descendiendo desde la punta del día hasta su consumación, cubierto de cicatrices, descendiendo hacia la noche, sin esperar ninguna destrucción, solo recluido en un pasado que se olvida. Y ahí esta carta de amor. Muy bien, ¿es una carta de amor eso? Parecería, ¿no? Ajá. Parecería una carta de amor. Qué bonita carta. Y una reflexión. Sí. Sí. Sobre esa cosa que rompe la díada de dos. Son uno, si no hay tres. E incluso cuatro. E incluso cuatro. Sí. Porque son mis fantasmas y sus fantasmas, ¿no? Copulando ahí. ¿Cómo es? Un cuerpo es. Bueno. Una idea más, ¿eh? Sobre una relación sexual, digamos. ¿No? Que es con otros. Sexual me dijeron que es con otros. Siempre me repiten. Sexual es con otros. Es con otros. Bueno. Eso es. Pero que también había lo de los celos, ¿no? Donde ella dice que lo que le molestó es que él no llegase a poner alguna palabra sobre eso, ¿no? Claro, no. Porque la exclusión. Ella dice que no fue traicionada al final. Fue abandonada. La dejada de lado para, ¿no? Sin palabras. Para conocerlo a él en esa intimidad, ¿no? ¿Será posible? Yo me pregunto, ¿no? ¿Será posible aceptar que el otro también tiene esa cosa voluble del deseo? Pero si uno lo acepta de uno mismo, puede ser, ¿no? Eso es importante. Si uno lo acepta primero en uno mismo, que esa debe ser la conclusión, ¿no? Eso debe ser. Si acepto, ¿no? Que mi deseo está más allá de mi razón. Que es incalculable, ¿no? Bueno. Ahí estamos. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Es como tu primer cuento erótico. Ah, ¿sí? No lo sé, pero debe ser. Ah, sí. Me parece que ya escribí algo también sobre las relaciones en otros cuentos, pero muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver las relaciones aquí en Grafitis. Esas relaciones de pareja, ¿no? Sí, que... Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque tú sueles decir... Sueles poner un tú ahí en los poemas también, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Por dónde andábamos? Estábamos llegando al final del libro porque habíamos empezado ahí en... ¿No? Habíamos empezado en un poema sobre las albóndigas. Con el menú de aquí. Ah, el menú. Entonces estoy terminando el libro y después lo volvemos a empezar. Entonces el poema esta vez... ¿Cómo? ¿Qué libro es? Es Grafitis en el cielo. Ah, mírate. Una caída desde el vacío. Revisé el mar y encontré zócalos submarinos y un olor a orilla natal donde alguna vez estuve sumergida y huí como un jinete vestido con espuma a ninguna ribera. A ningún inicio porque mi gloria estaba en las arenas y solo quería detenerme donde empieza el desierto. Una palabra más que se combina con destierro. Sobre esqueletos marinos voló mi infancia y todo lo simple quedó ahí. Después, solo un después, la vida se espesó y buscó su sombra en los reinos de algún dios que me gritó, ¡Mendiga! No pedí más y eché al fuego algunos manuscritos, algún poema endeble, algún clamor de príncipe exiliado brotando de mis labios como una insurrección. Cayó mi imperio, fundado por tumultos, pasiones, averías, argumentos inútiles, metidos como hocicos que venteaban el paso sin pausa de ese tornado que se apiadó de mí y fue mi aliento. Que pronunció una sola y larga frase contando mis errores, esa manera equivocada y desabrida de estar como una miliciana cuidando que no se muevan las arenas con el viento. No fue la soledad, fue la caída, un golpe en la cabeza y me dormí soñando un sueño sin imágenes, un solo de violín, algunas notas y cuerdas enredando mis brazos. Y quedé ahí, donde quedó lo simple, desnuda marioneta, saltando entre las nubes. Muy bien, una caída al vacío, como el nacimiento, ¿no? Sí. Escuché mi silencio. Ah, mi espérate. Oh, silencio, silencio. El murmullo humano que envolvía el mundo desapareció tras la mágica luz de un relámpago, cayendo de la pesada atmósfera que sorda enmudeció. Traficantes del misterio y de la soledad se vieron descubiertos en la blancura de sábanas, sonámbulas, que se debatían entre el abrigo y la amenaza, y toda la comarca de ese cuerpo sufrió de falsedad. Lejos, un dormitorio enfermo marca un hueco de ausencia, se caen los párpados nocturnos, todo termina. El rostro de la bella desorbita sus sienes, arranca pulsos de relojes detenidos, se sueltan las horas del cuadrante, y el dedo, cruzándole los labios, ahoga la canción del viento. Oh, silencio, silencio, no me pidas que despierte, toma tu transparencia impenetrable y déjame en el mundo erguida y sola, que quiera dirigirme hacia el agua pura que cae del instante, para empapar la espera sin que nadie se espante, y pueda ser interrogada hasta el agotamiento. Cuando no quedan palabras, quisiera que me acompañes al fondo del océano, porque pienso ordenar que se derrumben las alturas, y que me mire el sol con ojos de cuaderno. Muy bien, pues era el último, el último, el último, el libro, exacto, así se cierra, ¿no?, sobre el cuaderno. Bueno, ¿leemos uno más? Sí, leemos uno más, el primero del libro. A ver, a ver cómo abre. La guerra Fui un pájaro volando, en mí entraban las nubes, otra vez espejo de grafito, hice mi piel de versos inmortales. Sin padre y madre, cuna desierta de blancos y erros de hospitales, clavada estuve, y huyendo al mismo tiempo de los pequeños mundos sin destino, consagrada a quimeras de sueños extraviados, dejándome llevar por la estrella del alba, en este torbellino de guerras y codicias, que odian la grandeza del hombre. Nacida entre vergüenza de cuerpos sin estirpe, que agigantan potenciales estriados, músculos, haciendo puentes, edificios, catedrales injuriosas, más allá de los dioses, rindiendo al paganismo el tributo del tiempo. Amé, manos callosas, de tantos golpes de martillo y palo, amalgamados con ternura, que me elegían para el beso furtivo del sacrificio matutino, y me obligaba a levantarme cuando el reloj asesinaba al sueño, y había que partir a hacer la calle con la premura del que busca su raíz en el carbono combinado de lo humano. En medio de la guerra, una voz grave cantaba la nostalgia del amor dejado en otra celda, sin derecho a nombrarse, destenidos del tiempo por una gran borrasca que lava las tristezas y el grueso trazo en la pared que hace la historia. En medio de la guerra se queman las miradas y estallan las esperas ensordeciendo los secretos, esas mil y mil veces que alimentan el alma. En medio de la guerra, en medio de la guerra, yo era una bandera desplegada en el viento, en mí entraban los pájaros. A ese final era conocido, ¿no? En mí entraban los pájaros. Yo era una bandera desplegada en el viento, en mí entraban los pájaros. ¿Ves cómo inaugura el libro? Muy bien. Estamos aquí, me parece. Sí, lo dejamos aquí por hoy. Muy bien, enhorabuena a Norma. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una semanita. En una semana seguimos. Perfecto. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.